ah ay qué tal amigos de jairo comenta y otherwise como ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional muchas cosas pasando muchas cosas interesantes ayer fundía bastante como amplio y si intenso de hecho por eso decidí sacar varias como el segmento de las personas porque hay un segmento de fulano segmento de otro en esta ocasión el segmento es para santiago matías alofoque que lo dio todo ayer en la parada en la gran parada señores dominicana hizo las bases con michael miguel alguien vamos a ver este momento mire quien acaba de llegar y hacer su pase santiago matías a los todos bien gracias a dios mira ventana una vez te pido que nos ayude a nosotros a encaminarnos hacia un mejor camino bueno lo mismo y simple lo mío no es personal yo hace muchos años aprendí que el dominicano más importante no es el presidente no es el presidente del congreso del senado para mí el dominicano más importante es el que tiene compromiso con la sociedad así es porque la socia el la dominicanidad un pueblo pobre un pueblo golpeado un pueblo extremadamente desigual donde un por ejemplo mi papá mi papá fue bombero municipal los bomberos ganaban hace hace cinco o seis meses siete mil pesos o sea un pueblo si hay que respaldarlo mira qué hermosura en la sexta avenida del de la nación más importante nos hemos ganado un espacio ese pueblo hay que respaldarlo y nosotros los comunicadores y tú que eres de una generación nueva tenemos un compromiso con ese desarrollo puede parecer personal lo que yo defiendo no es nada contra nadie es que el lenguaje es el primer patrimonio de una sociedad así es y entonces eso hay que apoyarlo es que tengo 61 no es válida tú tienes 28 42 42 y 42 si igual que la para esta es válida tu preocupación tú que ha vivido varias eras de la comunicación y lo que queremos es que personas como tú tan respetada tan querida tan amada por el pueblo y con esa trayectoria tan limpia nos ayude a nosotros y no camina y no camina ¡Santiago! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es el sonido? Para mí es así, no del corazón. Sí, cuando ya tú entras al mundo de las redes sociales, del Instagram, del Facebook y todo esto. Eso ambicia. Sí, eso ambicia. Eso ambicia. Entonces, cuando tú no tienes como un talento definido, tú buscas... ¿Cómo? O sea, tú buscas para abrir puertas. Claro que sí. Porque ella no tiene un talento definido. O sea, ¿cómo...? No lo tiene. La quiero mucho. Mira, ella trató de ser cronista de Fandela. Ah, y no se le dio. Hizo tres programas. Tres shows. Y cantante. Canta bonito ella. Eden Bow. Y Eden Bow tiene su especialidad. Vamos a darle el beneficio de la duda. No vamos a romperle su sueño. No, no, no. De ser una Karol G. Pero... ¿Quién sabe? Para mí es un invento real. Y es mía, yo la quiero. Ahí usted pudo ver, señores. Él le pidió disculpas. Y todo lo demás, miren. Pese a lo que mucha gente dice. Pese a lo que mucha gente cree. A lo que es un tipo que es sentimental. Y muy pasional. Cuando él ve algo como que lo llena. Él lo detona sin tener que ver. Y pipa, pipa. Y le da con todo. Y con lo demás. Y con él parece que en un momento de eso que le da. Ahí fue el que vino. Y ciertamente ya ustedes saben. Pero, señores. Hablando de todo. Porque no todo lo de vaina. Todo el mundo sabe que es a lo que se encontraba. O se encuentra allá en Nueva York. Y él subió esto. Que yo no le había llegado. Pero le llegué porque. ¿Quién? ¿A quién se lo dedicaron? Lo subió. Dice. A la olla ahora le llaman espacio-tiempo. Suelta donde quiera que piso. Eso lo pone a lo que. Entonces viene. El maestro Cristian Casablan. Que dice. Dice. Como esta publicación fue para mí. Tengo para decirte que ahora. El multimillonario dueño del edificio rojo. Ahora hace host. Porque el edificio rojo está en baja. Y viene a aplicar psicología invertida. Pero son 33 años sin perder. Buñame. Dice. Ya tu socio David no te puede dar dinero. Y el canal de YouTube de 5 millones no produce un peso. Un hombre. Donde todos sabemos que. Oria la discoteca. La discoteca estaba a la fuerza de su arma. Mientras tu trabajas de noche. Yo. Me como un moro en el río. Con una gallinita. La renta del apartamento es 11 mil dólares. Y el edificio. 30 mil. Más 116 empleados. Más. Los carros. Al banco. Mejor me quedo callado. Ponía ahí. Eso. Yo me siento mal. Tú sabes por qué me siento mal. Porque. Son dos personas. Que han tenido. Una historia ahí. Pero aquí ahora. Tirándose. Y dándose el rafagazo. Entonces. A lo que sube estos. Videos. De su desfile allá. Diciendo lo siguiente. Dice. El Oreo solo existe en el internet. YouTube el año 2025. Rutenza el 2 de octubre soldado. Canal de YouTube número 1. Con dos meses. Sesión número 5 de lofoque esta semana. ¿Cómo me puedes hablar de éxito. Razonamiento. Espacio y el tiempo. Si no tienes una casa. Tu nombre. Estás viviendo. El día a día. Los clínticos. Esperando el revuelto. Y vuelve y pone a lofoque. Gracias a la equis. Por la invitación. Ahora a la olla le llaman. Espacio tiempo. Cuando tenía carros exóticos. No ibas a río. A comer hay. Si sabes. Los números. Te la loto. Todos los días. ¿Por qué no los juegas? Solo. ¿Eh? ¿Por qué consultas con los clínticos? Ponía. Era ahí. Yo lo digo a usted. Todo el que me venga a mí. Y que habla de. No, no. Usted si está jugando. Usted es malo. Que usted paga. Y que para que le den un número. Y una vaina. Bueno. Por su parte. Llega a Casablanca. Ayer. Y miren esto. Miren ahí. Él dice. Hay que apoyar a Santiago. Que va para allá. Ahí comenta el foco. Espacio tiempo. En los venos. Estamos esperando el lambo revuelto. ¿Eh? Especial de palé esta semana. Eh. Ciertamente. Yo creo que ellos van a hacer las paces ya. Yo creo que por ahí. Viene que ellos. Venga algún tipo de reconciliación. Porque luego. Como tirándose mucho fuego. O como quemándose. Pero de a duro. Pac. 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 Yo creo que por ahí. Puede venir ya. Eh. Algún tipo de reconciliación. Pero. Ciertamente. Ciertamente. Por más que uno. Por más que uno vea. Y por más que uno. Tú sabes. Eh. Se ve. Hay que decirlo. El tipo. Eh. A lo foco es una para. A lo foco es una para. ¿Eh? Y. En ese sentido. En ese sentido. Eh. Yo creo y entiendo que. Al final. Al final. Eh. 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 La cosa está en ahí. Pero. ¿Qué te digo? Triste que se habla. Acá está bien. Triste que se habla. Algún hombre. Que. 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 Ahora. Eh. 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 Por más que uno vea. Y por más que. Que uno vea. Lo único que yo digo. Es lo siguiente. Al final. El maestro. Coño. Ya. Es que el maestro. El maestro es un tipo duro. Pero. Muchas cosas que han pasado. Y todo esto. Como que. Que lo han. La ir. Y la vaina. No lo dejan concentrar. Pero. Pero nada menos. Está bien. Pero. Vimos ese enfrentamiento. Ahí. En la red. Entre él. Entre él. Y Santiago. Pero. Lo digo. A lo mejor que está fuera de liga. A lo mejor que. Ya en el. 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 Por entretenimiento. También le gusta eso. A él le gusta ese chipeo. Y la vaina. A él le gusta eso. De verdad que sí. Nada. Suscríbete. Activa la campana de notificaciones. Comenta. Dale a me gusta. Esto es. Hay. Comenta. Bye bye. Hay. Y lo comenta.